Siete policías fueron heridos de gravedad por manifestantes en el cantón Santa Isabel. Los uniformados fueron agredidos con piedras y palos. Debido a las heridas de gravedad, a dos de ellos se los trasladó en helicóptero hasta un centro hospitalario en la ciudad de Cuenca. Dos policías que están aquí en esta clínica, en esta casa de salud. Uno de ellos tiene fuertes contusiones a nivel de cráneo. Esperamos que no existan ningún tipo de derrame interno. Vamos a recibir ahora el reporte médico. Leonardo Berrezueta, gobernador de la provincia de la SOA y junto al jefe de la policía, rechazaron estos actos de violencia. Invitamos a la cordura, a la paz y a la tranquilidad. La protesta debe ser con altura. No queremos más agresiones con golpes en cabeza, cuerpo por golpes de piedras, palos con clavos en las puntas. Es decir, una agresividad y una brutalidad con la que han podido manifestarse estos ciudadanos. En tanto, simpatizantes del gobierno mostraron su apoyo al presidente Correa en el Parque Calderón con un show artístico. Por su parte, un grupo de opositores que intentaban llegar hasta este parque fueron impedidos por la policía para evitar enfrentamientos. Con quienes rechazan este paro y apoyan al presidente Correa. Desde Cuenca, Alicia, Álava Bernal, TC Televisión.